Siguen las diligencias y toma de versiones en el caso La Vala. Ayer llegaron hasta la Fiscalía de Milagro la madre de la supuesta víctima Xiomara R. Y la médico legista que realizó la valorización médica después del supuesto abuso sexual. No les puedo decir nada. ¿Qué es cierto de esa supuesta soborno que recibió? No puedo decirles nada, no les voy a decir nada de eso. ¿Solamente viene a ser una víctima? ¿Se vino a respaldar a su hija? Sí, a respaldar a mi hija, sí, hasta el final. ¿Cómo está Xiomara en ese momento? Voy recuperando. Justicia, nada más. Justicia. Va a seguir igual hasta el final. ¿Consecuencias? Sí. Bueno, en este momento está saliendo la doctora Doina. Doctora, ¿cómo está? Hoy ha estado aquí presente en la Fiscalía. Le ruego, no puedo darle ninguna explicación. He acudido al llamamiento de la Fiscalía y posteriormente seguiremos en los trámites de ley. ¿Puedo rectificar todo lo que el examen se realizó? No puede ser mayores declaraciones porque la ley no la permite. Se hacen declaraciones en base al reconocimiento médico legal realizado a la fecha del 7 de mayo, cuando se realizó la experticia médica. En este momento está saliendo la doctora Ana María Mesa. Cuéntenos, ¿cuáles fueron las diligencias que se hicieron aquí? Bueno, se terminó con las versiones tomadas a una de las chicas y con la perito médico que realizó el examen a la víctima. Y efectivamente, ella ha manifestado lo medular, que sí hubo una agresión física, sexual. Tanto que de soborno no estamos hablando. Estamos hablando que le habían manifestado que llegara a un trato, a una indemnización. ¿A un acuerdo? A un acuerdo, efectivamente. Pero de económico o precios, de valores de dinero, nunca se mencionó. ¿Se conoce quién fue esta persona que se acercó? Les comento que de acuerdo a la investigación de la Fiscalía, sí, ya se sabe quién es el dueño del vehículo, de la persona que se acercó con el vehículo, está identificada plenamente. No se relacionan los apellidos, pero realmente sabemos que es de profesión abogada. Doctora Patricia Cásula, hoy un día más de audiencia para recoger las versiones. Cuéntanos. Sí, un día más de versiones. Pues esto ya estamos por cerrar la instrucción fiscal y ya será, ya estamos casi al concluir. El día de hoy vino la doctora, la médico legista, a dar su declaración. ¿Coincide igual con todos los exámenes? ¿No hubo ningún tipo de irregularidad? No, ella se tiene que mantener en el informe médico que realizó, eso no es lógico. Doctora, se habla de un soborno. Incluso la mamá de Xiomara hoy habló de eso. Se ha recogido supuestamente la abogada también de ellos. Dijo que puede ser un abogado. La verdad, desconozco. Desconozco porque yo, en primer lugar, no estuve en la diligencia donde la señora dio su versión. No, recién la estuve revisando y justamente eso no lo pude terminar de revisar. Pero si de ser así, pues tiene que investigar. Yo supongo que el fiscal va a seguir investigando. Yo creo que ya se han presentado las pruebas y eso ya. Para Teleamazonas, Karen Lazo.